En la designación de la nueva cúpula militar hay diversas reacciones de sectores políticos. Esto es lo que han dicho. Esperemos que esa confianza que han depositado en ellos sea para bien del país, porque tiene la gran responsabilidad de seguir manteniendo esa seguridad y seguir combatiendo, y seguir neutralizando, y seguir haciendo ese trabajo contra los grupos al margen de la ley, contra estos generales de violencia, y sobre todo mantener la seguridad ciudadana. Bueno, la autonomía del presidente es indiscutible, y creo que en su entender el presidente sabe que hay que hacer un ajuste en las fuerzas militares, y el mensaje que hoy le envía al país, pero especialmente a la fuerza pública, es que va a haber una promoción y un incentivo para que todos los oficiales que han construido su carrera de manera ejemplar, pues hoy estén al frente de las fuerzas militares. ¡Gracias!